Bueno, nosotros ya el año pasado, a fines del año pasado, empezamos a trabajar sobre los protocolos para la vuelta presencial al aula. Fundamentalmente usamos carreras prácticas con muchos trabajos prácticos, tanto a campo como de laboratorio. Pero bueno, se virtualizó todo a raíz de la pandemia a partir de marzo del año pasado, marzo de 2020. Y a partir de diciembre dijimos, bueno, esto el 2021 hay que arrancarlo de otra forma. Y bueno, y ahí ya empezamos a trabajar sobre los protocolos, elaborar protocolos fundamentalmente con todas las medidas de bioseguridad. Lo estamos haciendo de una forma que no es obligatoria, o sea, viene el que puede, el que está cerca. Y ya sí, a partir de agosto, estamos pensando en que vuelvan todos. Bueno, la verdad que estamos todos muy contentos. Los alumnos están muy contentos, los docentes están muy contentos. Hoy, particularmente en el campo de escuela, hay cuatro o cinco asignaturas que están desarrollando sus clases. La idea es que lo que sea teórico no vuelva a la presencialidad. Sí, lo práctico, porque de hecho que todas las carreras que dictamos desde la facultad tienen un fuerte componente práctico. Entonces, eso sí, la idea es ir volviendo de a poco. Y también, reitero, esta cuestión de ir... Hoy no son obligatorias. Entonces, posiblemente a partir del segundo semestre del año, ya lo tomemos obligatorio. Acá en Ciudad Universitaria tenemos fundamentalmente la de los años más bajos, que tienen que ver con prácticas de laboratorio. Eso hemos adecuado todos los laboratorios con todas las medidas de bioseguridad, tomando todas las precauciones del caso, como por ejemplo el control de declaraciones juradas, control de los accesos, en todo momento productos sanitizantes, mamparas en los mamparas. O sea, como para que tengas una idea, una clase de laboratorio que antes tenía 20 alumnos, hoy tenemos 8. Por eso se ha hecho también una inversión en infraestructura muy importante para poder tener todo lo que corresponde, todo lo que exige, en este caso el COE, para poder volver a la presencialidad. Esperemos que, como vos bien decís, pueda seguir avanzando con el tema de la vacunación, así ya en agosto estamos hablando de otro panorama.